¿Cómo adivinaste? Soy psíquica y mecánica. ¿Necesitas una mano? Por favor. Chase, tenemos suerte. Oye, este no es buen momento. Mi relacionista te dará una foto autografiada. Jamie, dale una foto de la guantera. Eso no es lo que... Gracias, Jamie, pero... Soy Jeremy. Pero él te llamó... Sí, lo sé. Es así. Ok. De hecho, me preguntaba si podía darte una mano. Gracias, pero creo que conozco bien este auto. Lo conduje en 11 películas. Intenta ahora. Bien. Aún nada. Hola. Sabes, vi esas películas bastante y no diría que son precisas científicamente. ¿Puedes hacerlo mejor? Bueno, estos overoles no son solo para mancharme con ketchup. Bien dicho. Debes pensar en tres cosas cuando intentas descubrir por qué tu auto no arranca. Combustible, la batería y luego todo lo demás. ¿Cuándo cargaste por última vez? No me falta gasolina. Genial. Y supongo por los cables de puente allá abajo, que tampoco es la batería. Bien, pueden ser algunas otras cosas. Debí revisar el alternador. No es eso. Y aunque lo fuera, no podrás repararlo aquí. Y el arranque parece bastante nuevo, igual que el filtro de aire. Así que si debiera adivinar... Sí, es la bujía. Mira, el cable está mal. No es difícil de reparar. La pinza. Solo debemos abrir la conexión y... destornillador. Y reemplazar el cable viejo y roto con la parte que está intacta. Ahora cierro todo. y prueba ahora. Ok. Sí, funcionó. Ahí está. Bueno, genial. Vámonos de aquí antes de que esté bien peor. Claro. Sí, está bien. Ah, dame un segundo. Nicky Chispas Turner, mecánica. Estuvo muy bueno. Oye, date prisa, mi hijo. Muy bien. Entonces...